Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día Miren, les muestro mi arbolito Porque ya hoy la voy a quitar Normalmente yo lo dejo por más tiempo Pero mi mamá me dijo que lo quitara hoy Así que vamos a quitar todo lo que tiene que ver con la Navidad Todo, todo, todo Y ya ni me acuerdo si les mostré Si les mostré el cuadro Que ya pues lo estuve guindando Pensando a ver si es que está muy alto Bueno, yo creo que está bien por la lámpara No sé la verdad, pero sí Hoy toca ya quitar todo lo de Navidad Así que eso que vamos a hacer pues el día de hoy Y si se preguntan que está sonando, estoy lavando ropa Pero miren, también quité aquí la Navidad Creo que les dije que pité Pero bueno, también quité Quité aquí la Navidad Tengo que arreglar esas cestas Déjenme las arreglo una vez La idea no es tener cosas en estas cestas Tengo que revisarlo Lo que pasa, lo que tengo ahí son paraguas Los binoculares Eso ahí es que tengo que devolver Tengo que sacar porque ahí también tengo las pecheras Los perros y eso Y casi pues no lo utilizo Entonces lo voy a estar sacando ahí Pero ahí está mi cuadro Me encanta como se ve así de esta manera Al principio yo lo puse así alto Porque como nosotros Nuestro techo es alto Casi no lo ves Yo lo quería así Pero no, ahora viéndolo bien Me gusta así Lo único que yo le digo a Peter Es que no sé si es que lo tengo muy alto Lo pusimos muy alto No sé No sé si me gustaría un poquito más bajo Se supone que tú no lo puedes poner muy alto La idea es que sea a la altura de tu vista O sea, que tú lo veas Y no tengas que estar subiendo los ojos O bajando los ojos Que sea normal Pero no sé Yo creo que sí A lo mejor está bien Porque también pues la lámpara está ahí La lámpara la voy a dejar Ya me falta pues obviamente Aquí quiero poner una base Y que sea negra Porque ya aquí hay mucho blanco Como que tengo mucho Este tipo de color En todos lados Entonces quiero como una base Que por eso es que yo quería ir para Hobby Lobby Y ponerles ramas ahí verdes Para que se vea lindo Esa es mi idea Obviamente si no lo pongo Y no lo veo Y no lo visualizo No lo sé Pero esa es mi idea Y este bowl Yo tenía otro bowl Ustedes se acuerdan que lo compramos en Target Lo cambié porque El bowl era muy chiquito Para todo lo que ponemos aquí Que son las llaves Y este honestamente Me gustó más como se ve Y bueno de este lado chicos Quitamos ya el arbolito Y quité toda la decoración Que estaba ahí Lo puse pues normal Como pues está Esto Peter me lo tiene que guindar Pero obviamente no lo ha hecho Porque todavía no ha hecho los de ¿Cómo se llama? No ha hecho todavía el El surround sound En el techo Entonces por eso no lo ha guindado Pero nada Miren Quité el arbolito Aquí está Peter tiene que buscar la escalera Y bajarme la caja Para poder meternos Pero Miren Puse este Que es mi olive tree Que por cierto Va un poquito más alto De paso no encontrar una caja Para ponerle ahí abajo Para subirlo un poquito Y elevarlo Y pues adornarle Esa partecita negra Porque no va a ir así Ese arbolito Ustedes saben que lo tenía En el comedor Lo estoy moviendo para acá Porque yo estaba pensando Que yo quería poner un espejo Ahí pero En realidad un espejo Ahí no va bien ¿Por qué no va bien? Porque O sea cuando tú te quieras Tomar fotos más de lejos Y eso Está la esquinita del mueble Entonces la verdad No siento que vaya bien Un espejo Ahí Entonces yo dije ¿Sabes qué? Voy a poner la mata Ahí Ya veo Que pongo en el comedor Cuando ponga mis cuadros Que hoy le voy a decir a Peter Que lo haga Porque él ya no puede hacer nada Como afuera Ni nada Al menos que nos vayamos a Orlando No sé la verdad Pero está lloviendo ¿Sabes? Entonces a ver Si me termina de Poner los cuadros Que quiero que me ponga Los cuadros ahí Esas son las sillas De mi suegro y de Yami Tenemos que llevárselos Que no se nos hemos podido llevar Poner los cuadros ahí Y ver qué pongo En esa esquina Porque definitivamente A lo mejor Quiera algo verde Pero tampoco quiero Es como que Algo verde en esta esquina Y algo verde en esa esquina Es como que No sé raro A menos que sea Otro tipo de planta La verdad no lo sé Pero sí definitivamente Quiero mi olive tree ahí Siento que se ve Espectacular Ahí donde está Pero sí va un poquito Más arriba Y va ahí más adornado Y pues mi mesita Aquí Todavía tengo como un debate Cómo quiero poner aquí Las cosas Porque no lo amo Pero el bowl este Lo agarré en Target Chicos Y me gusta también más Porque el otro Que tenía en Target Les digo que es muy No es muy hondo Entonces no le cabe nada No me gusta Entonces yo quiero Como un bowl Para poder poner Por lo menos El control este Y no se te tiraba Por todos lados Aquí voy a poner también Mata Obviamente Matas Y aquí Yo creo que A lo mejor Quiero comprar una vela linda Acá Y ponerlo No sé Vamos a ver Pero tengo que ver Porque no lo amo Y sí Yo todavía Ni siquiera He planchado acá Que después me acordé Y dije ¿Por qué no lo planché Con la plancha Que me prestó? Milagro Que era grandísimo Y lo hubiese podido Planchar de una vez Pero O sea Ni se me ocurrió En lo absoluto Entonces Nada Todavía está así A lo mejor Lo haga el día De hoy Estoy pensando también Pero no lo sé Todavía a lo mejor Cambiar las almohadas No todas Pero me gustaría Por lo menos A lo mejor Estoy pensando No necesariamente Es que lo vaya A cambiar Estoy pensando Nada más Estaba pensado Ponerle como Unas almohadas Disculpen Estoy en contraluz Y como estoy en contraluz Se os juro Unas almohadas Como un cafecito Más o menito Pero no lo sé O a menos Solamente cambiar O el este Que está acá O aquel No sé Porque esta de raya Me gusta la verdad Vamos a ver Qué pasa Y esta como está Muy nuevecita Esta todavía no se pone así En cambio esta sí Porque estas Estas son de las viejas ¿Se acuerdan? Que tuve que comprar otra Porque Cora me la comió Entonces por eso Pero nada Estoy pensando Y quiero que Peter A lo mejor hoy mismo Me cuelgue el tubo acá Más o menos Para yo ver Y quiero medir Para comprar la cortina Para terminar Como les digo Aquí afuera Aunque todavía me va a faltar Como tal terminar Porque siempre Uno le va a encontrar Cualquier detalle Que quiera hacer Este y otro Por lo menos Todavía quiero Mi lamparita ahí O sea Tantas cosas Pero por lo menos Para que se vea bonito Y como les digo Yo voy a poner cortinas Cortinas de decoración No cortinas de tapar No shade Cortinas Para dejarlo como abierto siempre Pero para que se vea lindo Aunque ¿Saben qué? Mi cuñada O sea Natacha me dijo Que Marica no le pongas nada Que no sé qué Así se ve espectacular Es que Eso es lo que yo les digo A ustedes Porque muchas personas Me dicen Claro no vas a poner cortinas Que no sé qué Chicos Es que si ustedes Estuviesen aquí Viendo cómo se ve todo O sea Ustedes dirían ¿Para qué yo necesito cortinas? O sea No Definitivamente También quiero poner cortinas En el cuarto de invitados Porque Obviamente hay personas Que no se acostumbran A dormir con tanta luz Especialmente En el cuarto de invitados Que entra demasiada luz Entonces ahí también Me gustaría poner Aunque yo ya les había comentado En mi cuarto también Lo que pasa Quiero poner dos tipos de cortinas Pero voy a empezar con Esta que es la más económica Que son las de panel Así En el cuarto de nosotros Y acá En el cuarto de invitados Todavía no Eso lo puedo dejar para después Porque ya pues Se fueron las personas Y todavía no vamos a tener invitados Y nada Pero Definitivamente En la sala sí Para que se vea pues Totalmente terminada Pero nada chicos Déjenme Hacerme desayunar Son las 10 Y tengo que ponerme a trabajar Acá vamos a dejar A mis papás En el aeropuerto Se fueron el día de hoy Mi hermano Y Su familia también se fue El día de hoy Así que Nada Estamos otra vez solitos Y pues ya nos toca Empezar a trabajar Ya ven ustedes que No he estado constante Con los videos Ni nada por el estilo Porque bueno Siempre estoy compartido Con mi familia Y Y esto y lo otro Estoy leyendo Porque Yo no sé Hay una cosa Que quiero devolver En Amazon Y dice que el correo Que UPS Tiene que ir a recogerlo Pero no puede dejar El paquete Porque ya iba muy tarde Para dejar a mis papás Entonces Bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Si lo puedo dejar El lunes probablemente Yo creo que mañana No trabajo No sé Pero nada chicos Si Ya nadie está De vuelta a trabajar Por Orlando Primero En la casa de Orlando Peter quiere tratar De terminar Lo antes posible Aunque esa casa Es puro pintar Prácticamente Pintar Mover las cosas Del garaje Y ya Entonces Y creo que les mostré Un poquito De que ya Habíamos empezado Para pintar Entonces el color Está espectacular Pero el día de hoy Peter va a trabajar En mi carro Cambiarme mis frenos Rotarme las gomas Y yo tengo que ir a Ulta Quiero comprar una orden Quiero pasar a Hobby Lobby Quiero pasar a Hobby Lobby Porque Tiene cosas de decoración De casa Necesito una base Me hace falta una base Entonces quiero pasar A comprarlo Y nada Vamos a Orlando ¿Qué más vamos a hacer hoy? Eso es todo por hoy Ya el lunes Empezamos con toda la rara de él ¿Qué es mañana? Sábado Sí Vamos a empezar Así que Ahora sí Me van a ver bastante No me extrañen tanto Porque sé que me han dicho bastante Que Porque no he subido tantos vlogs Que no sé qué Blah, blah Y bueno Ya saben Uno tiene que disfrutar Con la familia Y tampoco es que Hago la gran cosa Cuando ellos están Porque me cocinan Me consienten Y entonces Como que yo no estoy haciendo nada Pero eso sí chicos Yo aquí de la Navidad Quité la Navidad Normalmente yo lo dejo Por mucho más tiempo Pero lo quité porque Este hace Uberlending Lo quité porque Mi mamá me dijo Que lo quitaran Lo quité ayer Entonces Lo quité Así que ya no tenemos Navidad Nuevamente pues A decorar A terminar de hacer cositas En la casa Porque obviamente Todavía nos falta Bastante Por lo menos En cuestiones de depresión Vamos a bajar aquí En Wendy's Y a comer aquí chicos Porque bueno Ya ven que en Orlando No tenemos nada Y también porque Tenemos ganas De utilizar pues El baño Así que vamos a aprovechar Thank you Bueno chicos Vamos a comer Este combo de Peter Viene con hamburguesa Papas fritas Nuggets Imagínense ustedes Y yo me voy a comer Un chilito Así que se están comiendo Muy buen provecho Vamos a la casa Wow ¿Por qué hace tanto frío? Uy Necesito el jacket Wow Que frío Miren Peter Ya está empezando A rellenar Y todo eso Y miren Ahí que pinte mal Peter va a lijar Ya Peter Miren Hizo la textura Y en todos estos Aquí también Reparo aquí Lo rellenó Puso textura Y eso hay que sacarlo baby Y mi estudio Ah baby Hay que bajar eso Entonces Entonces Este estudio Estaba hecho Un desastre La pared ¿Se acuerdan Que les había comentado? Es que está Más en contra de luz Y no lo pueden ver Ya va Bueno Ahí pueden ver Miren No sé qué tanto Lo pueden ver Porque como es blanco Pero Reparo todo 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 Porque este estudio Estaba malísimo Horrible Y esta casa Fue hecha En 1988 Mira el color Y ahí vamos a rellenar Porque Peter quería Dejar los huecos ahí Y ponerle a las personas Y ponerle a las personas Peter quería dejar La cosa El TV ahí montado Para que la gente Lo pusiera Y yo le dije Baby ¿Por qué lo vas a dejar ahí? Porque ahora Pensándolo bien Nosotros Podíamos haber puesto La cama de este lado Y poner la tele ahí Pero qué pasó Peter tenía el simulador ¿Se acuerdan? El carrito ese Que tenía Entonces No podíamos poner la cama así Entonces yo le dije No hagas eso Porque Entonces Tú le hagas eso así Si a ellos les da la gana Lo pueden poner luego ahí ¿Me entiendes? Entonces nada Lo va a tapar Lo va a tapar Pero sí El color está así Súper súper lindo Vamos a ir a ver Las lunitas Vamos a ver Las lunitas Todo eso ¿Ves? Hace eso Tengo que sandar esto Y luego poner la textura Puso textura ahí Tengo que fijar Un poco de esa textura Y luego Lo sandé aquí Y tengo que sandar eso Así que así Todo se ve Qué frío Brand new Las puertas Hay que pintar Todo 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 Ahí baby Tienes que repair Mira este gran repair ¿Cómo se salió? Sí, ahí se ve Pero aquí también Tienes que repair Se aparezca un día Metía Está Mira Lo sandé esto Lo ahí Pon la textura Va a poner textura Dijo todo esto Le tiene que poner textura Todo esto Y todo esto Aquí tiene que arreglar No, no, no Sí, sí, sí Peter dice que esto No se hizo cuando vivíamos aquí Porque se acuerdan que Peter Trabajaba Y solamente tenía dos días libre Y cuando tenía dos días libre Pues quería descansar Y aparte pues ya teníamos todo Es diferente Lo único que pudimos hacer Fue lo del techo Y eso costó bastante La verdad Peter tuvo que buscar en Ayuda Buscar ayuda En Home Depot Que hay muchas personas Que pues Dicen que te pueden ayudar Y eso Vamos a darle Ya saben Miren las gallinas Como saben Pitesle hoja A ese treat Que son gusanitos Miren como ya saben Miren como vienen todas ¿Cuántos tenemos? 21 20 aquí y la otra está allá 21 Voy a recoger los huevitos Voy a revisar por acá atrás chicos A ver si Tenemos de repente huevitos Porque a veces pues Dejan huevos acá No hay huevitos Porque lo tapamos Ellas estaban dejando huevitos Aquí en la troca Pero lo tapamos Así que ahora no Ok Ya Si no 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 hay huevitos Bueno Peter se va a poner A hacer mi carro Y ya cuando él deje Termine con mi carro Yo voy a ir a Ulta Porque tengo que buscar mi orden Voy a pasar a Hobby Lobby Y él va a ponerse a lijar un poquito No baby Así que Nada A trabajar Se ha dicho Yo traje mi computador Y todo para editar Pero chicos Ya son Las 2 de la tarde Entonces pues Imagínense Miren chicos Peter siempre que limpia Nosotros le echamos de esto Y huele demasiado rico Quiero poner Hasta en mi casa chicos Huele divino divino Es como hierba Se ve súper lindo Y huele divino divino Siempre se lo ponemos en la casita Bueno ya Peter se va a poner A trabajar en mis frenos De atrás Porque los de adelante Él ya lo Había cambiado Entonces Eso es que Él se va a poner a hacer Y yo voy a sacar ahí Las sillas que yo tenía ¿Se acuerdan? Unas sillas que yo había comprado Para Según yo Lo iba a pintar Para usarlo en la casa nueva Pero ya no lo voy a utilizar Bueno me cambié Y todo chicos Voy a pintar el cuarto La parte de arriba Y tratar De retocar Algunas áreas Como pueden ver Acá Hizo falta Eso es lo que voy a hacer Ya me acabo de cambiar Y bueno Vamos a darle Tengo que grabar con el teléfono Chicos Porque resulta La contensa Que se me descargó la cámara Entonces ahora estoy grabando Con el teléfono Y no tengo donde sostenerlo Y Peter se puso A dejar ¿Se acuerdan que les había mostrado? El cuarto Y a retocar Pues un poco En algunas áreas Que hace falta Y pues mi carro No lo pude arreglar chicos Porque resulta Que nos hace falta La llave L Y yo me lo llevé A la casa Entonces ahora No lo tenemos aquí Entonces vamos a Tratar de terminar acá De pintar Y todo eso No sé qué tanto O cómo lo aprecien Aquí en el teléfono La pintura Pero en persona Se ve lindo Muy muy lindo Súper lindo Es más Creo que aquí se ve oscuro Pero no es nada oscuro O sea No es súper clarito tampoco Pero ya saben Para rentar Es mejor cosas así Porque Entonces así De esa manera Pues no O sea No se ve tanto el sucio Y así Terminé de pintar Pero Peter decidió Rellenar eso Y eso que lo había pintado Lo único que dejé Fueron los espacios Allá arriba Fue porque No teníamos La brocha para allá Entonces Lo dije así Pero si dice Que en realidad No hubiésemos pintado El cuarto Aunque no es que eso Es mucho El de mi estudio Es demasiadas cosas Que hay que arreglar Aquí no tanto Pero estos Como pueden ver Son retoques Que pues Di con la pintura Y él está pues Reparando algunas cosas Ahí sepan Que les dije Lo de la tele Y ya Y luego pues Lo podemos volver A retocar Y ahí arriba Me hace falta Pero No sé si él quiere Reparar algo ahí Ah bueno Por lo menos ahí Lo hizo Llegamos aquí A Lowe's Chicos Porque Peter Quiere comprar algo Oh my god La lengua me duele Tanto Que no puedo hablar Pero Vamos a comprar Algo que él quiere Así que Oh Y la brocha Que necesitamos Y todo eso Pero vinimos a Lowe's No a Home Depot Porque dice él Que pues Lo tienen acá Y después de acá Le voy a decir Para pasar a Hobby Lobby Porque se me olvidó Que hoy es sábado Y ya mañana no abren Y ya se acaba la oferta Y quiero ver Las bases Saben que lo tienen Ahorita en oferta Dice que está En el número 18 Lo que está buscando Pirito Así que vamos para allá A ver Aquí 18 O si aquí está Porque él quiere comprar Una aspiradora Según está en oferta No sé cuál Pero según pues Que está en oferta Divo Todo es Divo Todo es Divo Baby Ya Díjese Intenté poner esto A ver Dónde me parecía Dónde me gustaba Pero honestamente No me gusta En ningún lado Así que este Definitivamente Lo voy a regresar Porque no O sea No Está muy chiquito Ese es el problema Para los lugares Que yo estaba viendo Así que No Este lo va a regresar Y creo que va a regresar Todos Tengo estos Y tampoco Como tal Me gustó mucho Esta me gusta Bastante Lo único malo Es que quedaba Uno solo Y este está Como pelado Aquí Y no me gusta Pero ellos Tenían otro tamaño Estoy pensando A ver si Dejo este O bueno Voy a ver si ellos En el Hobby Lobby De aquí tienen Para cambiarlo Porque Como les digo Aquí está feo Y me molesta Y no sé si Poner dos O sea El otro Que es así Que es un poquito Más grande No es exageradamente Más grande Pero es un poquito Más grande O simplemente Dejar el que yo tenía Porque el que yo tenía Me gustaba pues bastante Lo de pasa Acuérdense que yo Le voy a poner Flores y cosas Eso Pero son caros Los greeneries Entonces poco a poco Me gusta mucho este look Porque es como que Tiene todos los colores Que tengo en casa ¿Sabes? Como el negro Grisáceo Café Blanco Beige Entonces me gusta Entonces estoy pensando Así agarrar este Del otro tamañito Y poner dos acá El otro pues me lo quedo Porque ese me gusta también Y veo donde lo pongo Porque ese también De todos modos Lo compré ya hace tiempo Pero sí Definitivamente Este jarrón No me sirvió Llegamos a la casa Hace rato ya chicos Es que no puedo hablar casi Tengo una llaga En toda la lengua Y es de que no puedo hablar Pero llegamos Hice comida Bueno Calentamos el puerco Arrocito Yuca Lavé todos los platos Limpié toda la cocina Piterio ahorita me va a buscar Lo de Hobby Lobby A ver que tal se ve Pero ando aquí Terminando de limpiar los platos Para ponernos ya Donde van Y pues nada chicos Ya vamos a pasar a esperar Ustedes Ya ven que se me descargó La cámara Es que llevo tantos tiempos Como que Sin estar grabando De que cargo siempre La cámara Que bueno Se me olvidó llevar batería Y así No sé Pero creo que mañana Nos vamos a estar quedando En la casa de Orlando Y nos vamos a quedar ahí Hasta casi que Bueno Vamos a venir también De vez en cuando Pero por lo menos Nos vamos a quedar ahí Porque hemos estado Haciendo esto ya Por tres días Y es bastante Mejor nos quedamos ahí Vamos a tratar De terminar mañana El cuarto Nuestro cuarto Donde nosotros quedábamos Y pues hacemos la cama ahí La cama esa de mental Que nosotros tenemos Y bueno Esto es lo que vamos a hacer chicos Y ya Llegarnos allá Y no estar haciendo esto Del viaje y así Ya ven que Tenemos que volver ahí mañana Porque mi carro Pues Peter no me lo puede arreglar Porque necesitamos una herramienta Pero nada chicos Se me va a pasar Espero ustedes Como les digo Ya estamos cansados Voy a terminar de sacar aquí los platos Y ya Pues se me echar un baño A acostarnos Y ya Así que Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su linda mensaje Siempre Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y ando donde quiera que estén Y nos vemos Cuando me vi Bye Bye Bye